Se ha hecho efectivo la totalidad de los sueldos de los compañeros. La medida es a partir de las cero horas. Veremos al transcurso de mañana qué respuesta tenemos o qué reunión se puede llegar a tener para poder saldar este problema que tenemos hoy en este momento. Bueno, mañana en el transcurso de la mañana o de la tarde estaremos informándole la medida si va a seguir o si se levanta o no. Bueno, en primer término no está la totalidad del salario, de los sueldos de los trabajadores. ¿Cuánto faltaría? No, no sabría decirte, pero estamos ahí entre 60-70%, está faltando el resto. Queremos saber qué salida tenemos mañana con esta medida de fuerza. ¿No cabe conciliación? No, si hay conciliación estaremos como siempre, como siempre hemos estado en, digamos, acatando una conciliación, si es o no. Veremos mañana a ver qué sucede en el transcurso del día, a ver qué respuesta tenemos de la parte empresarial. No hay más que decir, solo el desagrado de traer una medida de fuerza que no nos agrada a nadie. Sí nos preocupa el salario de nuestro trabajador y queremos dar una respuesta. Para eso estamos como miembros de la Junta Ejecutiva y estamos dispuestos a la lucha y a la pelea continuamente o cuando se den estos problemas de tema salarial o tema funcionamiento del sistema que tienen hoy nuestros trabajadores. ¿Media distancia a qué servicios estarán afectados? Hasta 70 kilómetros, como eran anteriormente en esta paritaria, en el último paro. No entraría Paraná-Santa Fe, ambas empresas y estaría comprendida en corte y media distancia hasta 70 kilómetros. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.